Hola mis chicas y mis chicos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo videito ahora si vamos a estar realizando el diseño navideño en estas manitas a las que le realicé su manicura, así que voy a comenzar con mi barrilito de grano fino en una revolución lenta, ya en mi video pasado les mostré una fotografía de mi pulidora eléctrica que me preguntan mucho mucho por ella, así que yo lo que más subo es al número 3 ahí en la pantallita que se muestra en mi pulidora tiene números entonces pues yo ahí es donde me baso a decirles que yo subo hasta el 3 nada más y pues cuando voy a usar revoluciones más altas subo más de 10 entonces aquí en este caso con el barrilito de grano fino voy a limar la uña como están mirando en pantalla y estoy limando nada más la uña completa pero sin poner presión, muy gradualmente por encima suave, nada más como para quitar brillos y nada más pero no para lastimar ni perforar más la uña ni lastimarla ni dañarla o desgastarla lo único que queremos hacer es quitar un poco de los brillos naturales tengo que decirles que el barrilito que uso es de grano extra fino y estoy utilizando aquí el Protein Bond de Nail Factory voy a estar dando doble pasada porque es de doble adherencia también les tengo que comentar que voy a estar aplicando la base de Wonder y los geles que estoy utilizando van a ser los geles de Yelixir no tiene nada que ver porque mucho me preguntan que si tiene algo que ver que la base sea diferente a los geles de color no tiene nada que ver chicas a mí me da una adherencia muy bien lo único que yo sí estaría haciendo es que voy a estar dando doble pasada del gel base y después voy a estar utilizando el de Yelixir de color y este de tarro que es de puro glitter este lo estoy utilizando en el dedo índice y como ven lo uso con un pincel especial para gel estos pinceles los encuentran en cualquier lado chicas igual también si no tienen exactos los colores para realizar un diseño ustedes pueden utilizar los materiales que ustedes tengan nada más es una idea de un diseño navideño en gel yo me preguntan mucho sobre el esmaltado de gel chicas pues esa respuesta puede variar que dependiendo de cada persona no se portifiquen ni se quieran arrancar los pelos tratando de encontrar la respuesta correcta sobre este tema la verdad es que todo depende de cada persona por ejemplo a mi hermana le duran hasta dos meses las uñas de gel a mi mamá le duran también casi más de dos meses dos meses más o menos le andan durando las uñas a mi hermana pues por ejemplo mi hermana trabaja en oficina si hace que hacer lava trastes y todo pero no sé que tenga que ver tengo clientas que por ejemplo a los siete días ya se les está descarapelando y hago exactamente lo mismo los mismos pasos los mismos materiales exactamente todo igual no sé en qué puede estar yo mi teoría es que todo depende del ph de cada persona y las actividades de cada persona así que pues mis chicas como vieron yo apliqué la base de wonder estoy utilizando el 122 de gelixir para darle la base de color es un color natural muy bonito y estoy utilizando el gel de tarrito también del 714 que es como un gris muy bonito ahorita va a estar muy de temporada los colores oscuros tierra como el café, el gris, el terracota el burgundy por la temporada del frío así que el diseño que voy a estar realizando está muy sencillo pero muy muy navideño aquí en el dedo de en medio voy a estar dando ya mi segunda capa en todos los deditos pero en el dedo de en medio estaré realizando una esfera con el glitter ya estarán mirando más adelante pero quiero que miren qué cambio tan grande tiene el dar la segunda capa miren cómo ya la uña se ve más uniforme se ve más lisa se tapan todas las imperfecciones y se ve una uña más bonita más perfecta vamos a decirlo la verdad es que la segunda capa hace muchísima diferencia pero para esto chicas también tienen que dar pinceladas muy muy delgaditas para que no creemos mucho volumen y al momento de meter el lámpara solamente se seque la capa de arriba y no la de en medio y se vayan a crear burbujas traten de que cada pincelada sea de muy poquita la cantidad necesaria ni muy poquita ni mucha aquí como ven voy a empezar a hacer con el puntero la rueda exacta voy a tratar de que sea un círculo de un tamaño mediano el tamaño por porción de la uña del tamaño de tu uña y las tareas aplicando con este gel de tarrito tengo que decirles chicas que este gel de tarrito si no utilizan gel base se levanta y se descarapela así es que yo les recomiendo utilizar gel base siempre que vayan a utilizar este tipo de geles de glitter para que se adhiera mejor así que pues aquí en este caso pues como ya tenía el de color no fue necesario aplicar el gel base bueno también tengo que decir que cada proceso yo lo curo en lámpara por ejemplo aquí la ruedita yo la curé en lámpara y después de que salió en lámpara ahora voy a agarrar un puntero un liner un pincel liner para empezar a hacer el arbolito el tipo arbolito de navidad que es nada más es como hacer una serpientita de más ancha a más delgadita y eso es lo que voy a estar haciendo con el con este pincel delgadito de línea para que parezca como el tipo arbolito de navidad lo que trato de hacer chicas es nada más de que no queden del mismo tamaño en el mismo nivel que vaya como de más ancho a más delgadito y sin que la fotografía que yo miré para inspirarme en este estaban más cerquitas pero no me quise acercar tanto porque sentí que se me iba a pegar y ya no se iba a notar y se iba a mirar como más como más un tarro de glitter pero yo lo que quería es que se mirara un poco más de espacios así es que por eso decidí abrirme un poco más y hacerlo más grueso igual de igual manera esta consistencia de este gel no me hubiera permitido hacerlo más delgadito porque si es más pesada así que después de hacer este paso lo voy a curar en lámpara cada paso yo lo curo por 30 segundos en mi lámpara LED de 36 watts después de que sale voy a estar haciendo el cordón donde cuelga la esfera en color negro voy a limpiar mi pincel y voy a empezar a hacer como el moñito en color blanco ahí lo mete a curar a lámpara y este mientras voy haciendo el otro dedo como ven este color de glitter resalta bien mucho en este color a mí me encantó como se miraba en este color y también me decían me estaba mirando un comentario de una muchacha que me decía que había dejado las uñas muy filosas a ella, a mi hermana le gustan las uñas cuadradas y después de aplicar el gel chicas lo filoso de las uñas se le pierde porque con tanta capa de gel con el diseño y todo se le iba a perder entonces no quería dejarla muy redonda porque con el gel ya se iba a ver mucho más redonda así quedaron perfectas después de aplicar el moñito de hacer el moñito miro que la cintilla queda demasiado gruesa entonces voy a agarrar un pincel más delgado para limpiar con un limpiador de brochas y tratar de dejar esos cordoncitos más delgaditos y que se miren más curiositos más delgados así queda ya entonces ahora con un puntero voy a empezar a hacer las esferas negras y blancas del supuesto arbolito y la esfera así queda también muy bonita con su cordón blanco ya lo voy a estar curando en lámpara y en el dedo del meñique voy a estar haciendo un tipo de nieve con esferas colgando más o menos era un a mi imaginación eso verdad así estaba la fotografía del diseño navideño que mire ustedes díganme que se imaginan con este tipo de diseño en esta uña voy a estar circulando como una media luna y después unas esferitas con un puntero el puntero que usé en esta vez fue el más chico que tenía para tratar de que las esferitas no quedaran tan grandes nada más son tres esferitas y después con el liner negro voy a estar juntando con una pequeña línea y que pareciera que estaban colgando de la media luna y pues es todo en el diseño chicas ya nada más voy a estarle aplicando su gel wonder en este caso el gel wonder no sé si por el frío o ya a ustedes les haya pasado pero se siente como una consistencia gelatinosa pero al final cuando sale de lámpara si le das un poco de tiempo antes de entrar a lámpara solo se empieza como a ser homogéneo como que se empieza a distribuir y queda muy bien la capa pero si se miraba como tipo gelatina no sé de repente lo borré me preocupé y me asusté pero cuando ya le di más tiempo él solito se empieza a autonivelar y se le quita la consistencia de gelatina no tuve ningún problema secó muy bien solamente que si se sentía medio extraño di dos capas del gel finalizador chicas para tratar de cubrir muy bien el diseño y que no se sintiera tampoco tan elevado lo que sería la esfera o el glitter y quedó muy bien me encantaron como se miraban el tamaño también quedó perfecto y el diseño quedó muy navideño quedó muy mono a mí me encantó espero que a ustedes les haya gustado también sé que a lo mejor ustedes tienen mejores propuestas pero esta es una propuesta muy fácil vendible y muy de moda bueno mis chicas hasta aquí el videíto muchas gracias por acompañarme recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar la dirección el número de teléfono de la tiendita donde yo compro mis materiales por si les interesa algún gel de esta tienda ellos hacen envíos a todo Estados Unidos y Puerto Rico y Canadá creo también así que pueden echar una llamada de teléfono y preguntar voy a aplicar el aceitito ya para finalizar y dar su ligero masaje aquí las fotografías del final muchas gracias por acompañarme y también recuerden que tenemos canal de vlog por si me gustan seguir por allá y también estará en la cajita de descripción las miro pronto mis chicas gracias por acompañarme un placer y pues cuídenseme mucho Dios me las bendiga adiós gracias a todos gracias a todos